Shut up and sit down Ya empieza Mujeres Alpha Un programa para mujeres que se toman la vida en serio Pero con una carcajada Y para nosotros, que queremos entenderlas Buenas tardes, nos encontramos hoy miércoles en otro programa de Mujeres Alpha ¿Cómo están chicos? Muy bien, buenas tardes Buenas tardes Quien les habla, Sole Castro Virazor Y estamos aquí con este maravilloso equipo formado por Yamila Urcino, la chica de las médicas ¿Qué tal? Buenas tardes Vino Asti Sí, sí, vine como estoy Vengo como vengo, diríamos Vengo como vengo Como se puede Y tenemos aquí a Sebastián Zapia Nuestro Mario Pergolini Mauro Pergolini Podríamos decirle Mauro Pergolini Ahí está, ahí está Muy buenas tardes a todos Y lo vamos presentando para los que nos viven por video o no lo presentamos No, lo presentamos después Hoy el tema Ah, esperen, casi me olvido de la gente más importante La gente que está del otro lado del vidrio La gente que está en la peseda Que no se está saludando y haciendo malabares Nico Pragana El productor estrella Y Juli, la chica de osas Top Che, me dijeron que Juli, nuestra operadora, tiene una moto roja con un casco rosado Nos llegó la información Es muy mujeres alfa eso, me capa No sabemos si mujeres alfa es muy motoquera, todavía no sabemos si se la ha visto por los bares ahí de noche Invitando e incitando a las peleas y a la violencia O si realmente es una mujer alfa muy delicada Lady, lady, lady Yo que vos no me peleó con la operadora cuando estoy empezando el programa, Sebastián De última cuando termina Muy bien No, jamás, jamás Jamás, jamás El tema de hoy es la peor cita ¿Quién no tuvo una de esas citas terribles? A mí una vez uno me preguntó si el departamento era mío o alquilaba Porque vivía con los padres y se quería mudar Pero me dijo, pero yo me quiero mudar en pareja, viste No te conozco todavía, papu No te me instales No está buscando pareja, está buscando departamento el tipo Otro se enojó porque no lo habías toqueado en nuestra primera cita Escuchame una cosita O sea, era divertido antes porque vos no sabías, ¿entendés? Como que estabas haciendo algo prohibido Ahora, si es una obligación ya no está bueno Claro, si me preguntas si me vas a toquear ya me perdí la gracia No, ofendidísimo ¿Qué pasa a qué? Es toquear Traducime al castellano porque Es cuando buscas en las redes Sí Lo que hace esa persona Vos lo buscas por todos lados Y dices, ah, mirá, los domingos juega al fútbol con los amigos Pero, perdón, eso ya no se pregunta Y vos que haces el fin de semana No te juntaron No, esta es la previa, ¿entendés? Yo quiero saber quién sos vos Pero la previa era una cerveza Vamos a un bar Tomamos algo Me fijo Digo, ah, mirá cuántas exnovias tuvo Todo lo que pasa ahí Claro, o está mil fotos con minas así Vos ya pispiás y decís Igual te digo, te vas poniendo grande Y cada vez más una cita Es como una entrevista de trabajo ¿Viste? Cada vez más vos tenés que ver Qué onda Además tenés menos tiempo Por ejemplo, yo que estoy grande Ya te digo, le pido una lista de cosas de primera Por ejemplo, certificado de aptitud psíquica Incluyendo un desglose de dipo e inteligencia emocional De primera Los teléfonos de las últimas dos parejas para pedir referencias La verificación de estado civil Esto debería hacerlo la policía, gente Porque si Claro, o sea, yo voy a la policía Me das un certificado posta de cuál es tu estado civil Novia, no novia, todo Examen de cocina Porque el amor pasa, pero el hambre queda Examen práctico de cama y opacauchismo Pero eso ya ella, ya en la primer cita tendría que hacer la prueba Perdón, perdón Ese tipo de investigaciones ¿Corre para ambas partes? Claro No sé, vos arreglate con la tuya, hasta la mía Yo considero que tiene que ser Ah, un cisma Todo bueno, pero va a depender si tenés parrilla o no tenés parrilla Creo, es fundamental Pero escuchame, tenés parrilla mejorá Tenés como 30 puntos más Y si haces el azón, y te digo Apto psicofísico de madre y padre Porque después te lo fumás El resto de tu vida te rompen las guindas A esta edad ya tenemos que preguntar si tiene buena prepaga, chicas Porque el tipo le agarra un bobazo Después tenés que estar por los hospitales públicos Que es un problemón Viste, Macri no quiere ir Imagínate Imagínate Y después Que responda de qué trabaja y de qué vive Porque a veces son cosas diferentes Que sepa hacer arreglos en la casa O marcar el número del que la arregla Perdón, pero nada que ver con la FIP Con declaración de bienes e ingresos ¿No? Digo No, mira Si arregla algo te digo Ok, perfecto Perfecto A mí un tipo que dice Deja, yo me ocupo A mí me enamora Yo veo un plomero y me enamoro ¿En serio? Corta la olla Para que yo te voy a... Viste, pero A ver, plomero mismo uno Cuando yo quiero saber Si es que se te va el amor O no se te va el amor En ese momento Cuando uno tiene que arreglar El sifón de la bacha De la cozuna Y te agachaste Claro Se te va bastante el amor De la nuca Hasta tobillo Igual, viste Una se va poniendo grande Los límites La barra va bajando Entonces vos ves así Y decís Mejor no miro Te vas A pensame cuando terminás, ¿no? Claro Vos chiflá cuando termines Mientras tanto Este espectáculo patético Lo evito ¿Te quedó claro? Muy bien, muy bien Y bueno Y por último Chicos Como dijo un amigo mío Los hombres Son seres estúpidos Pero entrenables Chicas Así que no se preocupen Algunas cosas Si los cimientos están bien Algunas cosas se modifican Así ya empezamos mal Ya empezamos mal Yo creo que Perdón, perdón Claro Sí, sí Realmente yo creo que Y voy a hacer una moción Yo creo que en este programa Necesitamos más hombres Yo así no puedo seguir solo Esto es una acusación sola Y no puedo estar Necesito a alguien que esté Hombro con hombro Espalda con espalda Estamos con Nico Pero bueno También está Julio Nos hace falta una persona Creo que es momento De anunciar y presentar Lo vamos a presentar Y darle voz Necesito que tenga voz Nosotros les voy a contar Querido público Que hoy vamos a estar haciendo Una entrevista de trabajo En vivo Aquí en la radio Vos vas a poder decidir Aquí tenemos a Abel Cancela A ver ¿Quién es? ¿Quién es Abel Cancela? Sebastián ¿Quién es Abel Cancela? Yo creo que mejor que Poder anunciarlo y describirlo Me gustaría Presentate Buenas tardes Señoras Señores Compañeros De trabajo Del otro lado También ¿Cómo les va? No podía Ya era inevitable Querías hablar Sí Estoy diciendo Decir una sarta De barbaridades Pero escuchame una cosita Todavía no entraste A este grupo Y ya te pones a discutir No puede ser Presentate Presentate Demostra Que sos un hombre correcto Que nosotros somos gente Que venimos Hablamos Racionamos Y después trataremos De entenderlas La intención es De Que pueda participar Del programa Me den un lugar Creo tener alguna Experiencia En los medios Algunos años No sé si bien o mal Porque a veces Ahora te vamos a preguntar bien Igual No, pero Bueno Esa es la idea Así que bueno Vamos a ir apuntando Por ese lado ¿Usted cree que está calificado Para el trabajo? Totalmente Ah, bueno Apto Paso todos los ítems Tenemos el apto físico También si lo necesitan Tenemos apto físico Exactamente Está firmado por mí también Que es el que me avala A ir al club Eso hay que hacer Como en las universidades El examen físico Físico Lo tiene que aprobar Un hospital público Nada de amigo doctor No, no Nada de eso De que te firmo Que estoy bien Y si lo aprueba el público ¿No es lo mismo? Bueno Ahí sí podríamos ser Porque es público Ok, perfecto Vamos Me falta el Ok Pero es público Sí, sí, sí Claramente Yo también Con respecto Perdón Que me quedé Con lo de psicofísico Y eso No Con el chiste Yo pediría psicofísico Eso para mí es muy importante Lo tengo Lo tengo Con ergometría Análisis de sangre Malice de orina Espirometría El tema es que dé bien Porque una cosa Que tengas el análisis Y otra cosa Que esté O sea Me agarro el análisis Y dice mal, mal, mal Todos los valores Este tipo En cinco años Le estoy empujando La silla de ruedas Bueno, por lo menos Lo sabemos A mí lo importante Como que tenés La tolerancia muy cortita Dale un chagüí Alguna cosa Podés tener el colesterol Un poquito Hasta colesterol Te banco Hasta ahí Ahí estamos También depende La edad Que uno busque ¿No? No, bueno Pero yo creo Que para esto Para este tema No hay edad Creo que Que da con el perfil Creo que sería Un apoyo importante En este programa Para nosotros los hombres Sobre todo Para tratar de ser Un poquito más Se me acabaron Las palabras París Defender situaciones Pero más allá De defenderlas Digo ¿Vos las llegás a entender? No Es el gran desafío En este programa Para nosotros los hombres Muy bien Chicos Porque hay una Perdón Hay una base Creo que Básicamente No se entienden ellas Entonces si no se entienden ellas Cuanto menos Disculpe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablamos de mujeres Que tienen su carácter Por cierto Hablando de mujeres con carácter Mandemosle un beso a Marulis Que nos mandó una foto Que pueden ver en Instagram Marulis Un beso grande para Marulis En mujeres alfa En mujeres alfa En Instagram Pueden ver la foto Que hicieron con un cartel De nuestro club de fans ¿Tenemos club de fans? A partir de hoy A partir de hoy Me parece que es chiquito Pero poderoso ¿Qué vos decís? Son alfa Son alfa Son alfa Tengo mis dudas Me buscaron una ficha rosa Todo No, bueno El tema es que Este programa Es para que ustedes Vayan entendiendo ¿No? O sea Que el hombre que está acá Pueda entender un poco El mundo Es educativo Chicos Nosotros estamos Entrenando hombres Para que después Mujeres como nosotras No tengan que vivir Otras peores citas Sí Igualmente Hay citas extrañas ¿No? Hay mujeres Raras Yo no digo Que no las haya No, bueno Es que creo que Nosotros Yo Pildaría Como excepción La mujer Que no es rara La mujer No sé Porque depende Siempre depende De la fecha Para mí Es una cuestión de lunas No, no, no Yo creo que No nos vengan Con esa excusa De felicidad De toallita Por favor Les digo Chicos Yo creo que pasa Por un tema De yo quisiera También Que la mujer Se ponga un poquito Más sencilla ¿Sí? O sea No digo No hablo de ropa Aplausos 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 El hombre El hombre Un poco más de pila Porfa Porfa Se hizo un poco Y un poco Ok Ok Voy a decir Mi por qué Yo el otro día Voy a pecar de chusma Voy a pecar de chusma Estaba en el colectivo Como estaba incomunicada Leía Whatsapp de esta gente Les contamos Que acá ya a mi pobrecita Le robaron el celular La semana pasada Entonces ahora Como no tiene su Whatsapp Claro Tiene que leer a Genos Pero no importa Ya sigue leyendo Whatsapp Yo sigo leyendo Y había una conversación De una chica Con un chico ¿No? Que parecería ser Por lo que leí Que quería tener El chico quería tener Un encuentro amoroso Con la chica Ir directamente a los bifes Porque la pregunta era ¿Querés venir al departamento? No es ¿Cómo estás? Era el primer mensaje que había Era clarísimo Justamente quería Darle el ejemplo De que sabía cocinar Como tenían acá En la entrevista Dejame Sebastián Por favor A ver qué hora es 3 y cuándo La hora de la pavada A ver No El tema Es que la chica Ahí sí Pasó por todos los estados Una hora de viaje Pasó por todos Los estados emocionales Yo leí Todo lo que me dejó la chica Todos Se tenía que haber bajado 5 paradas antes Y siguió ¿Qué pasaba? Yo creo que sí Ya se lo mostró Es que Vieron que las mujeres Nos unimos A mí me daban ganas De darle consejo Hasta ella No le escribas eso Borraba No le escribas eso Eso no Se lo escriba El tema ¿Qué pasaba? Él quería ser muy directo Y ella empezó Con la filosofía Innecesaria Chicas Era innecesaria La filosofía De Si me está escuchando ¿Quiere escuchar esto La chica? Se reconoce Sí Porque decía La verdad que vos sos Como si desenchufaras un aparato Y prendieras otro Una filosofía innecesaria O sea un aparato Claro Pero era como Yo no desenchufo nada Le dijo el chico Y dice Sí porque prendes uno Y apagás otro Era como No sé Como que se usara la gente No las meto por a esas Pero se lo decía ella ¿Entendés? En el medio Metía Pero yo pienso todo el tiempo En vos O sea que era como ¿Qué querés? Claro ¿Qué querés? Me voy a ingresirle Una complicación ¿No querés ir o no querés ir a la tanda? Claro Porque tampoco la bardé Porque te voy a decir Gracias ¿Sabés qué? Me junto con Es el cumpleaños de mi mamá No olvides Menos explicaciones Besito y chao Vamos a una tanda Y enseguida volvemos Pero volvemos acá Con la entrevista A Abel Cancela Para ver si se queda en este equipo Exclam jeans Los clásicos de siempre Pero con el mejor calce Emilio Lamarca 576 Teléfono 4637 9999 Mujeres alfa shows Despedidas de soltera Cumpleaños Cenas Show Casamientos Y eventos empresariales Contrataciones por WhatsApp Al 011-3812-0460 ¿Querés contactarte con tu audiencia Como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño Realizamos diseño y comunicación estratégica Para llegar a quienes querés llegar www.reddisegno.com.ar Sí Sí A ver Presente Sí A ver Vamos a empezar Nos hablaste que tenés experiencia en medios Contanos un poquito más Esplayate Breve resumen del currículum 18 años Radio por cable Arranco Como asistente Sí A los 18 años A los 18 años Yo creí que hacía 18 años Tenés más experiencia de trabajo que Nico para ganas de vida Para hacer un resumen evaluativo Y actualmente laburando en una señal de cable Un programa deportivo Muy conocido Muy conocido Muy conocido Sí Muy bien ¿Por qué querés estar acá en Mujeres Alfa? ¿A que te torturemos? No, básicamente porque Yo hoy Independientemente de que vengo a esta entrevista Me seducía el hashtag de la peorcita ¿Vos tuviste una peorcita? Pero es que yo lo entendí mal ¿Cómo que entendiste mal? Dije Mujeres Alfa ¿Por qué la peorcita? Y me puse a pensar La peorcita que tuve fue Una chica con la que salí Pero hubo mejorcitas Y no era la peorcita de la peor Era la peorcita de peor encuentro No, bueno, pero acá tenías que hablar De la peorcita con la que saliste Bueno Esa era la peorcita Pero Pero vamos hablando de peorcita De la más peor De la más peor No, es decir la peor No, dale ¿En serio? Sí No eres la peor Pero Pero ¿Puedo borrar mi hashtag? Pues yo también puse la peorcita Puse nombre Tenemos que elegir la mejorcita Bueno Te elijo otra Ay, por favor Como son ustedes deben elegir Si es Ah, no Esta era medio bagallo Pero bueno Vieron que los tipos Las catalogan Mi modora me está haciendo caras No, no Sí Mirá Igual es la mejorcita Es la mejorcita Ahora trata ¿No? Ahora trata Son panqueques ustedes Por favor Que desastre No, no saben Podemos a la situación A veces van de un lado A veces van de otro Es así Se llama flexibilidad Flexibilidad No, bueno O interpretación Sí Interpretación A veces ya sabía que haber puesto un espacio ¿No? Porque digo Todo junto era bueno Sí Un error de tipeo Mayúscula, mayúscula Pero no me parecía mal Hablar de la peorcita Ustedes no tienen peorcitos Sí, sí, sí ¿Cómo fue tu peorcita? ¿A qué consideramos? ¿Cómo se llega a La peorcita? Claro Yo quiero saber Si alguna vez fui peorcita de alguien Sí, sí Ahora que me acuerdo Sí Viste acá Muchas horas Hay citas donde vos estás Y te escuchás hablar Y por dentro hay una voz que dice Vos vas a ser ese personaje Que le cuenta el tipo A los amigos de la loca Claro Sos vos Y te ves y decís Sí, soy la loca Listo Voy a tener que terminar esta relación Porque no la remonto más Y ahora Digo Llega un momento que hasta la potencia Para que no haya vuelta atrás Y quiero hacer el ranking No He hecho Sí, sí, sí He sido muy mala Viste cuando un tipo decís No, la verdad que no me gusta Pero el tipo está interesado Entonces vos tenés que hacer Que pierda interés Y ahí tenés dos opciones Una es hacerte la que te querés casar Y tener hijos en dos días Que es buenísima Chicas Funciona Pues decís Ay, sí Me encantaría ser madre Yo tengo A ver Es genial Yo quiero tener Quiero tener once hijos Y estuve pensando Porque tu apellido queda Re bien Cancela Le podemos poner Mariela Al otro Le podemos poner El tiempo sale rajando Y te ahorras un problema Bueno Esa es buena No voy a hacer comentar No, esa sería la peor cita Sí ¿Cómo tuviste? Yo no tengo manera Todavía no llegamos A buena evaluación Pero No, la peor cita Creo que es En la que te terminás Sintiendo incómodo Sí Y que a pesar De que la querés remar Porque hay un montón De factores Que la mina está buena Y le pusiste Lo peor Que te puede pasar Es cuando vos le metés Mucha expectativa Sí Porque está buena A esa cita Porque tal vez Te la vendió una amiga Te la vendió En el contexto De Que te la Sí, te generó Es re buena amiga Muchísimas Está buenísima Y además Es re contra simpática Entonces vos vas Y te fijaste En mi caso Que vivo solo Me planché la camisa Bueno, perdón Yo no vivo solo Pero también me la plancho Con quejas de hombres No, pero Miraburo Es como de productor Entonces como que Tenemos más permisos Si la camisa va arrugada Va planchada Lo que importa Es el producto Que se ve del otro lado No lo que yo estoy haciendo ¿Se entiende? ¿Y cómo te hicieron Sentir incómodo? Perdón que te pergunte Pero yo quiero saber a eso ¿Cómo uno puede hacer Sentir incómodo al hombre? Que le remé durante media hora Y te cuento una anécdota Una anécdota puntual Que después me terminé Me terminé dando cuenta Que Rosé lo descortés Que fue Preguntarle al mozo Que debía hasta ese momento Y me paré y me fui Y yo sabía La chica donde vivía Y le dije Te llamo un taxi Esperé que llegara el taxi Y que se fuera Pero No Le saqué cinco temas Cinco temas Política Actualidad Religión Laburo Y el único que me hablaba Era zapatos Perfumes Carteras La famosa Cerrame la 8 Que ya terminaron Y esto Justo chicos Para el tema musical de hoy Que Les digo Se me caen todas las sotas Pero seguro que Los oyentes Que tengan más de 30 Luego van a estar bailando A full Que es I love to hate you De Erasure Lo mejor está por venir Decile que se tome un taxi Yo pago I love to hate you 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 Solo tenemos una oportunidad Para causar buena impresión Por eso En Frente a Mi Placar Te ayudamos a potenciar Tu imagen personal Definimos tu estilo Realizamos el style Y también producciones fotográficas Para tu marca Info Arroba Frente a Mi Placar Punto com Punto com Punto El hombre En el Mabaquillo Y estamos aquí de nuevo En esto que Es un juicio Oral y público A ver cancela Y yo acá Como fiscal Voy a demandarlo Por haber sido instigador De malas citas Objeción su señoría Momentico Momentico Que todavía no hemos Ni siquiera me he presentado Ok Ok Si si Bueno Tenemos aquí dos partes Una parte Y otra parte ¿Se entendió? Yo soy otra parte Usted es otra parte Bien Tenemos al demandado En este caso Y a la demandante Si Tenemos un caso en especial Que es La instigación Por cita Por cita Por cita La instigación Por cita Pobrecita Pobrecita La poesita La pobrecita Bien Por favor Le voy a pedir Que explique Sus motivos Primero Señora Juez O jueza Juez Se dice Señora juez Aquí El acusado A ver cancela Juez se dice No juez Juez se dice Juez se dice Juez se dice Aquí el acusado A ver cancela Ha instigado A tener malas citas O sea Ha abandonado A una mujer En un restaurante La tiró en un taxi O al paquete Su señoría Objeción Objeción Acá mi defendido Lo único Que se lo podría Llegar a A culpar O acusar Sería solamente De ser Un seductor Nato Irresistible Su defensor Solamente eso Señoría 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 ¿Se fue con el caballo? A ver A ver A ver Vamos a ver En el caballo No A ver En el caballo Está muy linda Señora Es que hay un poco De viento afuera Para el que no me está viendo Claramente Estoy con un poco De nada Un poco saballo Un poco de fresca Señoría Usted no me quiere Adular Yo quiero Quiero aclarar algo Mentiroso Mire que con los culones Eurobilling No sabe los almuerzos Que hay en ese lugar Ojo que yo Pongo almuerzo En Eurobilling Pero hasta Hasta los fumo Ustedes chicos Un momentico Chicos un momentico Es un momentito Si por si no Ah está bien Un momentico Un momentico Si Que no me quiera Adular No me quiera Salaminear Como era Hacer un salamineo Si Le pido por favor Que acá El señor A ver Quiero saber ¿Usted ha hecho Abandonos De personas Y sentimientos Hacemos una mujer? Si señora En primer lugar Quiero Compartir la opinión A ver Estamos en radio Le pido que Vaya Al punto De la belleza De su cabellera Ahora retomemos Ah pero son Dos aparatos Ah Hay un delito Que es No solamente La dejó A la polimina Además le sacó Temas como Política Educación Está todo bien Pero estamos En una cita Me quiero relajar Yo laburo Todo el día No voy a ir a una cita Son temas de cultura General Para abordar Un tema Pero que voy a Que me Pero que voy a Dar examen O a conocer A una persona Hablame de algo Más copado No sé Tiremos un tema Como cine Bueno pero no zapatos No el tema No te metas con los zapatos Sebastián Porque si uno Tiene que elegir Entre un zapato Y un hombre Lo piensa La otra vez Yo les voy a decir Acá Les voy a contar Algo muy íntimo Resulta que mi novio Me quiso sacar El corpiño Tirando Desde adelante Chicos Eso no se hace Tiene un ganchito Atrás No 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 Sabes lo que te duele Hay corpiños que tienen Un ganchito acá delante Sabes lo que te duele La teta estrujada Entre el aro y el push up Sabes lo que es Y encima lo compré En cuotas chicos Tres cuotas Me lo quería romper En la primera Eso no se hace Hay cosas que hacen Los hombres Que no se entiende Podemos probar acá Si se puede desarrollar El corpiño rápido A ver Ese sería un examen El cual podríamos hacer En la parte de la prueba ¿Cuántos corpiños Puedes arochar Con una sola mano? ¿Usted está dispuesto? Si En un minuto En un minuto Claramente Si ¿Cuántas mujeres Estaríamos necesitando Para la prueba? En un minuto En un término de 10 mujeres Que no importa En la radio no las tenemos Pero las tengo que salir a boca Si tendríamos que hacer una prueba A un promedio De 3 segundos por corpiño En un minuto 20 mujeres Perfecto Con una sola mano 20 mujeres En un minuto Si Más o menos Apá Puede ser alguna más Es casi Claro Es casi un prostituto No Usted estaría Usando No me niego Objeción Objeción Está acusando Siga agregando Acusaciones A mi efectivo Si yo dijera Que le bajo los pantalones A 20 tipos En un minuto ¿Qué me dirían? No Si no viene la prensa en sí Nada Pero nosotros estamos hablando De una cuestión Son todas suposiciones Son suposiciones Si porque no podemos hacer la prueba En este momento Porque llevamos a 10 mujeres Objeción A ver Vamos a ver también lo importante A ver Si el señor Abecancela Que va a hacer los móviles De este programa Si ¿Cómo se va a dirigir Hacia una señorita? Usted que va a estar Representando a Mujeres Alfa Tengo que verla En el primer momento Así la primera impresión Que tiene Eso depende de la estética De la mujer ¿Me está queriendo decir? No No Le doy tiempo Le doy tiempo Vas a ser caballero Si está re No Pero Pero me tiran un cajotazo Ni me arranco a hablar Si está relajada Si la ves que está nerviosa Una mentira A ver ¿Cómo está? Si ves que está Con el celular así ansiosa Yo no puedo ir a abordarla Y decirle Escuchame Necesito que me hagas un móvil No Primero ocuparme De qué le pasa Qué le sucede Si por ahí quiere hablar de eso Correcto Hay un montón de factores A tener en cuenta Una mujer se larga a llorar Sí ¿Qué hay que hacer? A ver Para los hombres Lo primero es un abrazo Que se sienta contenta Eso es esencial En caso que la conozca Si no la conoces Por lo agarrás para el otro lado Porque vas a ligar Vos también en el medio No No porque por ahí Si está llorando Porque alguien le ocasionó un daño Y tenés que bancarla igual La abrazás Y decís ¿Qué pasó? Y te le pones ahí al frente Y decís Vení que yo te aguanto ¿Qué comería en una primera cita? Pregunto Para hacerla sentir bien Y lo que pasa Que tiene que haber Una investigación previa De cuáles son los gustos No se pregunte directamente ¿Qué te gusta? ¿Por qué investiga a la gente Antes de salir? Sí Tenés que hacer un análisis previo ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Las pastas Está ahí un movimiento vegano Que está muy Muy ahora utilizado Entonces Es vegana No le podés caer Con un churrasco Con un roast beef ¿Se entiende? Claro Hay muchas chicas Que no toman alcohol Por el tema De que se quieren cuidar Tenés que tener En consideración Esas cosas ¿Qué pasa si habla del ex? Y está bien Puede hablar del ex No me molesta Son temas que no me molestan En el momento mínimo ¿Y qué pasa si en un móvil No le responde Lo que usted está preguntando? Podemos cambiarla En cualquier momento Siempre tenés que tener Alternativas A, B, C, D, E Señoría Yo quiero declarar inocente Yo quiero declarar inocente A mi defendido Inocente Sin ningún cargo Es una pobre víctima De toda esta situación Sin el cargo de abandono De personas Como acaban de plantear Por supuesto que no la abandonó Le llamó el taxi Y es más La otra persona Lo abandonó a él Él es el que tiene que ser El demandante Señoría Exijo que la pena Sea para la demandante Que se subió al taxi La otra persona Se subió al taxi Se fue abandonando A este pobre muchacho Con ganas de hablar Con ganas de hablar Yo tenía ganas de hablar De entenderla Usted le hizo preguntas geográficas ¿Qué es lo que no le pudo contestar a la chica? Yo le quiero hacer una consulta A mi defendido ¿Quién pagó la cuenta? Yo pagué la cuenta Por supuesto ¡Ah, por favor! La cuenta y el taxi le pagué Ambas cosas Ah, bueno La cuenta y el taxi Que de hecho Le di más dinero De lo que correspondía Porque sabía dónde vivía Y aproximadamente calculaba No, condenigo Calculaba No, pero no le dije Dame el vuelto Le dije Tomá, acá tenés el viaje Que se lo quede con propina O ella a su criterio Se le hubiera pedido el vuelto Al tachero En caramelos No sé Esto era una línea de nada Quiero decirle No por ir a favor de las mujeres Pero esto era una línea de nada Que me la saco encima No, con plata Otra vez Yo te lo sé Ah, que soy cortés Por eso Lo que estoy metiendo no es histeria Estamos en una línea de nada Por eso Es cancela, no es cortés Por eso lo aclaré Por eso lo aclaré Que después En mi análisis Sí Pensé que rozaba Lo descortés ¿Se entiende? Y después dije No, a ver Una reflexión Sí, flaca Salimos ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal tu trabajo? Y no, los zapatos no me gustaban Bueno, está bien No te gustaban los zapatos Pero Porque venía a hacer una sesión de fotos Modelo Ah, claro Hablaba sobre el trabajo La mujer vive Estaba hablando sobre el trabajo Una mujer puede ser hermosa e inteligente Pero la verdad es que Puede ser ambas cosas Puede ser ambas Pero mirame Mira a la Juli Mira acá a la jueza Por favor No, está bien Tres ejemplos En una habitación Belleza seguro Después con la inteligencia Lo vemos Con el tiempo Eh Policía Me retira Este ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Por qué? Yo le propongo algo Ya que estamos Yo le propongo Ojo Ojo Con lo que digan Porque todo va a ser usado en su contra Ahora Y en el futuro Si quiere Si es que tanto le pone mal Que no pueda contestar preguntas Bájese el preguntado Y cuando tenga una cita Póngalo jugando un ratito a la chica A ver si contesta un par de preguntas Usted se queda tranquilo Con que puede hablar De varios temas De matemática Deporte Todo tiene O no Cuando usted sale Si ¿A qué se ¿De qué habla? Yo estoy casado con la justicia Y no puedo hablar de mi vida privada Ya te voy a abrir el teléfono Y te voy a grabar Quédate tranquila Eh Hace una semana Eh Acá el Águire Dijo que quería tomar Tomar el té Y el novio fue Y la llevó a tomar el té Pero de una manera Que todavía estamos esperando Que vos Novio Facundo Nos invites a todos A tomar el té Te lo retruco ¿Por qué llevarla a tomar el té? Porque él invitó Ella también lo puede llevar a él Un momento ¿Por qué llevarla a tomar el té? Cuando Para mí Desde mi visión Sería Mucho más Valedero Que él se tomara Todo el trabajo De ir a comprar masitas Prepararlo Y llevárselo A ella Señoría Concierne lo culpable Podría decir que es casi un panqueque ¿No? Como que cuando le viene bien Yo diría Voy a tomar una determinación Es El 55% Pulpable Me llegaron a los votos de la gente 55% Pulpable Y por ende Su castigo Son dos Uno Bájese el preguntado Ya es una recomendación Que le hago Lo tengo Segundo Y haga la jugada chica No puede usted Haga la jugada chica Segundo Va a tener un castigo Público Va a tener que llevar A su tía ¿Sí? Sí A comprar Lencería Y a esperar Afuera Lencería puede ser hasta media Si quiere Lo que quiera Si no tiene tía Le presta la mía Que pesa 150 kilos Que está en casa Se la presto Y Vamos a ver Si ahí puede aprender Todo lo que pasa Con una señorita Esto sí Totalmente de acuerdo Me dicen día Horario y lugar Y vamos Muy bien Su señoría Yo quisiera consultarle Todo eso que usted dice El 51% De los votos 55 55 ¿Dónde fue que usted Lo pudo recibir? En la parte pública Que tengo acá Tengo una computadora Y tengo un teléfono ¿Dónde se piensa que no? Ah, yo pensé que había sido Al Twitter o al Facebook Ah, sí Al Twitter Pero pensé que me estaba preguntando En qué momento Porque estaba incomunicada Entonces Como que me estaba preguntando Cosas así Como no hablo en mi vida privada Sí, exactamente Estábamos en Arroba Mujeres Alfa Ok Y de repente La gente empezó a llamar Y mandó el mensaje 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 Y decía que el 55% De la gente le dice Que es Semiculpable Semiculpable No significa que sea culpable Culpable No, está para aprender Y ¿sabes qué? Va a salir a la calle Salimos a la calle Va a tener que salir a la calle A encontrarse con la mujer Frente a frente Representando a Mujeres Alfa Y llevándole regalos Ese también es un castigo Ustedes quieren aplicar un castigo Nos quieren hacer sufrir Como hombres No es la idea Esto es Nada Tendríamos que Bregar por una convivencia Que todos nos llevemos bien No somos culpables No somos inocentes Pero usted está en un juicio Vino acá Está demandando por alguien Bueno, no No quiero Asumir el cargo de culpable En realidad Volviendo al tema principal De lo único que yo le decía Que podía ser acusado Mi defendido Era ser realmente un tipo tan seductor Tornato lindo Bueno Acordes Salgan juntos chicos Yo veo que hay mucha onda Porque la parte demandante Justamente lo ha demandado No por haber Hace el abandono De personas Si no por hacer O mejor dicho No hacer una invitación formal A una cena ¿Sabe que me perdí? ¿Qué es esto? ¿Sabe que me perdí? ¿Sabe que me perdí? ¿Sabe que me perdí? Yo la verdad Es que Hasta acá llegué Porque tengo que hacer un par de compras Y esas cosas por internet Así que Nada Si es lo que se quieran decir Me parece que la parte Quisiera Y si quieren ustedes También opinarse Comunican con las redes sociales ¿Qué son? ¿Cuáles Sebastián? Twitter, Facebook Instagram Mujeresalfa, ¿ok? Y si no por Facebook Perdón Por Whatsapp Al 11 38 12 0 4 6 0 Creo que este tema del juicio Realmente me ha puesto muy nervioso No estoy preparada Para tantas presiones Perdón Mientras tanto Vamos a una tanda Localizado en el centro de la ciudad Sobre la avenida 9 de Julio A pasos de la avenida Corrientes El Teatro Colón y Puerto Madero Con un fácil acceso a la estación fluvial Y los aeropuertos porteños El hotel Eurobuilding Buenos Aires Te ofrece la comodidad De sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites Para hacer de su visita Una experiencia inolvidable Restaurant y bar Wi-Fi Salones de reunión Gimnasio Sauna Jacuzzi Solarium Y una espléndida terraza Con magníficas vistas De la famosa avenida 9 de Julio Conocelo En www.hoteleuro.com Donde podés hacer tus reservas Con la mejor tarifa Para disfrutar Buenos Aires Venite a Buenos Aires Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires Hashtag de la semana Y estamos aquí con los hashtags de la semana Para los mejores hashtags que respondieron A la consigna de este miércoles Que es La peor cita La peor Espacio Cita Ok, quedó claro Quedó claro Así yo no A ver, ¿quién? ¿Quién nos envió mensajes? Ani Stier, por ejemplo, nos mandó La peor cita a ciegas Con un recomendado de una ex amiga Porque resultó lo opuesto a las fotos Y aburrido Imposible de remar Oh, ex amiga Porque le presentó Vos decís Que se perdió a presentas a alguien Y por vez una amiga Yo creo que para mí Se lo hizo a propósito Ah, de guacha Claro Es buena esa Muy bien Tenemos otro La peor cita Primera cita salida bien Segunda Conocer a media familia Flasheo casamiento Dice Buco nos dijo Yendo a tomar merienda En una casa de chocolates Y tener una diarrea poderosa No, qué asco Era necesario Tenemos otro Que es A mí sola se me viene a romper el secador Justo ahora La peor cita Hoy no es mi día Viste cuando te pasan todo ¿Secador de qué? De pelo De pelo Y así salió Bueno, acá tengo alguien que por ejemplo Dijo La peor cita Una vez me dormí No Quiere decir que no fue a la cita Eso O que se durmió durante la cita Que es peor todavía Tenemos C Nada más incómodo que eso Mientras pensás Decí algo Decí algo y nada No se te ocurre nada La peor cita Esa debe ser la chica Que salió con Abel Ah, podría ser Tranquila Y después Juan Carlos Que acá nos dice La peor cita es cuando te insisten en salir Aceptás Y hacen que tú pagues Malísimo Loco Que pide todo Está buena esa O sea, querés salir Un viernes No tenés un más Pero decís Dale, dale Ojo, chico Me gustó La peor cita Tuve con un Chip Pip Pip Que la segunda vez que lo vi Me hizo una escena de celos Porque tenía fotos con mi ex Y ahí está Son cosas que pasan Sí, pero si la segunda salida Te está haciendo una escena de celos Eso va para peor No lo conocés ¿Qué es celar? Es cuando te empiezan a hacer problemas Es cuidar lo que querés Entonces un cierto límite Un cierto límite de celos Siempre está bueno Pero la segunda sí Pero para la segunda La segunda vez que ves a una persona Yo ni siquiera No, ah, segunda Perdón Segunda salida Tenías fotos con el ex del Facebook Por ahí ni siquiera hizo tiempo a borrarla Me hace un tanto exagerado Ya pasaste a ser ex En ese momento vos también La pasó, la pasó La pasó, ¿no? Sí, la pasó, no sé Si no, ¿quién más? Sí, sí Porque ahora Marciana Marciana, Marciana Tenemos una Marciana Frente de acá Ella es Karina Nuestra secretaria Que muestra El regalo que tenemos hoy Para los que nos están viendo Con cámara Una peluca Es una campera De Sklawn Blanca Divina Y le mando un beso a Andrea Que nos está escuchando Que nos viste Nos deja siempre Nos deja siempre divinas Sí, 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 lo conozco Mucho Acá Juli Nuestra operadora Me pone Me pone caras Que son pornográficas Gente No, no Lo conozco Hemos hecho producciones De fotos Entre y se activa el white Claro que sí Todas las reuniones De trabajo Que yo tengo Son en el lobby Del Eurobuilding Chicos Es más Hemos tenido Reuniones de producción Acá se hacen En todos los giles Hemos tenido Hemos tenido Y realmente Si no la pueden remontar Olidate En esa noche Muchachos No pierdan tiempo Sigan su camino Yo igual estaría Me voy a acostar Pensando en el desayuno Podría ser también Desayuno Qué lindo levantarte Que esté todo ese desayuno gigante Está buenísimo Bueno, muy bien Entonces Vos decís que Marciana Se lleva la noche En el Eurobuilding Sí Para mí Vicky ¿Sabés qué? Vicky Te llevaste La noche Para dos personas En el Eurobuilding Y tenemos dos premios más Tenemos La campera de Desclamos ¿Para quién? Juli quiere La campera de Desclamos ¿Cuál fue su peorcita? A ver A ver Yo creo que ya Mircina también No se acuerda Puso cara de La peor Sí Nosotras traducimos Con el más Que era el mejor amigo Que No, no hay que salir Con los amigos Es una mala Es una mala Terminó mal Sí, sí Mala tuya Mala tuya Muy bien Entonces La hacemos Tenemos el libro Mujeres Alfa y Hombre 2.0 Para ¿Busco? ¿Dicen? Buco Y la campera Para No, tenemos ¿Cómo era? Perdón Ahí estamos La campera Sí, sí Chicos Estamos un poquito Desconcentrados No, que claro Tenemos la noche Que ya está La noche La noche Para Marciana Ani Se ha ganado La campera Anotame lo que decís Y busco El libro Se lleva el libro De 20 hombres Y una mujer Pero cállate la boca Mujeres Alfa y Hombre 2.0 Tomá Instruite Por favor ¿Vos decís que con esto Nosotros podemos empezar A tratar de entenderlas Un poquito más Más allá De lo que podamos Escuchar Debes leerlo Es más Si vos salís con un Peep Sí Comprá el libro Ok, perfecto Le decís Tomá, mira Tomá, instruite Y no salgas Con más mujeres A salir del libro ¿Cuándo es que sale La versión de Para los hombres? Digo, me refiero Con la versión De todas las versiones Mujeres No las versiones Como tenemos acá ¿Cómo eran las versiones Que hay? Te esperamos que lo escriba Sentate y escribí Ok, ok Y acá veremos ahí Sentate, escribí Y sacamos el libro Claro Él la quiere fácil ¿Viste? No nos va a alcanzar La tienda Bueno El nombre y la practicidad Es que yo era él Algo he leído Pero no me consideré Ni bambosa Ni cangrejo Ni del opus Digo, a ver Vamos a esperar Ya vamos a encontrarle Un título con Abel Denos tiempo Denos tiempo Pero hace dos minutos Que es parte del equipo Ya se unieron Para estar en nuestra contra Sencilles Jamás Sencilles Te lo voy a dar vuelta No A ver Se lo voy a dar vuelta Se lo voy a dar vuelta Los hombres Somos básicos Sí ¿Se entiende? Dos más dos Es cuatro Se terminó Si quieren ir a un análisis Más filosófico Del principio de la matemática Que uno coma noventa y nueve Se aproxima a dos Y en el infinito Es dos Está bien Pero no Dos más dos es cuatro Y no le busquen más la vuelta Entonces en función de eso Pídanos las cosas claras ¿Quieres un libro? Toma Acá lo tenés Y se terminó No Yo considero que si vos me podés dar un libro No te entendí Flaca Me mareé ¿Qué busca un hombre en una primera cita? A ver Vamos a hacer al revés Vamos a entender a las mujeres ¿Qué es lo que quieren ustedes? Sí Primero Entretenerme Y divertirme ¿Qué soy tu payaso? Le das Una coma De un segundo Y te sacuden Con la En la pastillería pesada No hay chance No hay chance Entretenerme Y divertirme Con ustedes No de ustedes ¿Está claro? O sea Que si yo salgo Y me aburrí Ya está No hay Bueno pero pará Yo ahí Un poco más mediador Yo creo que todos tenemos nuestro día Para divertirnos y aburrirnos Si uno lo que busca del otro lado Es Alguien A quien escuchar Que te sea interesante Que te guste sobre todo Y en base a eso Bueno Tratar uno De encontrar a la vuelta Para gustarle Y justamente Y después Si da para más Que no se complique Como en los mensajes Del colectivo No más que eso Claro Porque ahí también Hay un quiero pero no quiero Y después Con el tiempo Vas viendo hasta dónde Realmente crees En una relación Pero Claro Ahora Como les di una mano A ustedes Acá lo tengo que defender a Abel Somos básicos Querés que te alcance El fósforo que está al lado del calefón Dime Alcanzame los fósforos Que está al lado del calefón Alcanzame los fósforos ¿A dónde están? En la cocina Es grande En la cocina Mi vida Yo le pido un poco más de pila Al hombre Un poco No mucha El tema es que Cuando ustedes se empalan Dicen cosas De las cuales Nosotros nos agarramos Porque somos muy Porque les encanta Entonces si yo te Sabes qué Yo te maría para toda la vida Te voy a acompañar Donde sea Cuando yo te pido Acompáñame Acompáñame Porque me dijiste Que te acompañaba Entonces Ay por qué No me dijiste Perdón Perdón Pero no escuchaste bien La maría Te acompañaría Sí Acompañaría Acompaño Claro Quizás tal vez Claro Hay un potencial Que nosotros tomábamos Como cierto Pero bueno Voy con vos Y a donde vos quieras Cuando vos quieras Ahí ya te comprometiste Ya ahí te comprometiste Hay un compromiso Del otro lado Que nosotros lo vamos a tomar Las 24 horas Que sean necesarias Por eso el hombre Es dueño de su silencio Y es clavo de sus palabras Yo por eso creo que Es más Me encantaría hacerle Una pregunta A ellas ¿Qué esperan Del otro lado En una primera cita De un hombre? Pero creo que eso va A necesitar un programa entero Para tratar de No, pero por ejemplo El tipo te dice Ay yo te bajaría a la luna Y vos le decís No me buscas No me vas a comprar El kiosk con chocolate Ay ahora Te dice Dale Escuchame Te digo Más fácil De la chiquenita Bueno pero pará Y cuando quedemos Con el chocolate Ahora me traes un chocolate Que me hice la dieta Pero no hay que hacer Tomás Se batía No pegás una Pero no importa Nosotros somos Cabeza dura Y seguimos para adelante Y la seguimos queriendo Y seguimos estando Sí, sí, sí Y algún día Las vamos a entender Seguro Las seguimos necesitando Que es peor Seguro Yo creo que hay mentiras De los dos lados Para convencer un poco Al otro De lo que quiero Atrás de eso ¿Sí? Como esto es Yo te quiero Yo no sé Decir Ya te entendí Que querías otra cosa Y no eso Aunque uno es chocante Lo que pasa es que En el medio cambia Porque la gente evoluciona Entonces por ejemplo Yo arreglo mi casa Pongo los muebles De una forma Me encanta como están Pero a los tres años Me aburrí Los quiero cambiar de lugar Ok Con mi novio es lo mismo Ok Yo lo cambiaría Bueno ¿Tu novio? Pero de lugar Más o menos ¿Lo cambiarías de lugar O cambiarías de novio? Y a veces termino Cambiando de novio Yo tenía un amigo Que me decía Sole, vos siempre cambiás De trabajo y de novio Bueno, no se renueva ¿Qué va a ser? Bueno, y yo Le hicimos una pregunta Antes de irnos ¿Voy tienen ganas de algo? Yo sí tengo ganas de algo Siempre tengo ganas de algo ¿De qué tienen ganas de algo? Yo la verdad que tengo ganas De comer Un asado Al asador Pero de la costilla Antigna Entera Entera Desde las 10 de la mañana Que está conmigo Tengo hambre ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Asado ¿Comiste? Ah, eso Pero sí Nosotros a veces cuento Que tenemos esta sección Con las que nos gusta terminar Porque a veces se pueden cumplir Estos deseos Yo tengo la esperanza Yo soy muy soñadora Yo tengo la esperanza A mí se me cumplió uno Entonces ahora digo pido Claro El asado El asado ¡Facu! ¡Que más asado, Facu! Pero bueno ¿Vos qué tenés ganas hoy? La verdad En este momento Estoy pensando De ir al gimnasio Tengo ganas De ir al gimnasio Voy a correr un rato A ir libre Lo mentiroso Tenés a Julia en contra Yo te dije No te pongas a Julia en contra No me deja pasar una Muy bien Y se nos está yendo el tiempo Así que Yo lo que tengo ganas Es que la semana que viene Partícipe muchísima gente En el hashtag Que es Malhumor ¿Qué te pone de mal humor? A mí me pone mal humor Que me prendo la luz Cuando estoy durmiendo Ah Olvidate ¿Qué se está durmiendo? No, pero la luz es tremenda Es como un cuchillazo En el medio de las cejas La mañana La mañana Lo pone de mal humor A Seba A mí me pone de mal humor La gente que se levanta de mal humor Y así estamos Estamos cerrando Ya tenemos a Nico Pragana Detrás del vidrio Haciendo ese símbolo de llavecita Que me hace para cerrar Tenemos a Fuli Que me tira el tema Ya para decir Chau, chau Andate Ya mi ursino Hasta luego Seba Zapia Y a partir de hoy De este momento A ver cancela Bienvenido Hasta luego El programa terminó Pero no te preocupes Busca Mujeres Alfa OK En Facebook Twitter Instagram Y también en Youtube Así No nos extrañas